generales sky novianos el pasado fin de semana nos mostraron gameplay de jedi fallen order y la verdad es que estoy muy impaciente de poder jugarlo en unos meses en este vídeo quiero hablar sobre lo poco de la historia que se muestra y la mecánica del juego a decir verdad nunca he jugado the force unleashed y tampoco he querido ver demasiado por youtube con la esperanza de jugarlos algún día por lo tanto no estoy seguro si pudieron sacar alguna habilidad del juego comenzamos en kai chic planeta de los cookies se explicó que en esta parte del juego ya sería después de jugar tres horas con cal que estés teniendo más habilidades y el sable de luz el detalle de usar la fuerza está muy bien encontrar herramientas abrir puertas y escuchar los últimos momentos de un ser vivo podremos escuchar los últimos momentos de un soldado clon durante la orden 66 pero espero que no nos hayan enseñado todo nada más empezar me recordó mucho un chart de hecho en mi análisis del tráiler ya lo había sospechado otras similitudes de un chart que me gustaría ver es poder encontrar objetos o información de cada planeta con nuevas curiosidades y referencias a libros películas y demás y hablando de referencias sao guerrera ayudará a nuestro protagonista y la verdad es que no me lo esperaba incluso forest whittaker vuelve a ponerle la voz con este juego sao ya habrá conocido a siete jedi en su vida a soka anakin obi-wan kanan esra sir y cal este evento ocurre antes de rebels en la serie sao no esperaba conocer a otro jedi y menos a dos mod mod ma cortó los lazos con sao por sus métodos extremistas con el fin de conseguir información creo que en este caso sao ayudará a cal a liberar cookies pero en realidad lo que quiere encontrar son pistas sobre la estrella de la muerte si no recuerdo mal throne que tampoco estaba al tanto de la estación espacial en sus inicios una de las pistas que lo llevó a descubrirlo era que usaban a los cookies para el trabajo pesado de todos modos sabemos que cal no ayudará a liberar a todo kai chic esto no ocurre hasta el libro aftermath deuda de vida pasando a la acción cal tiene la habilidad de congelar a un enemigo disparos y objetos al estilo kylo ren sospecho que esta habilidad se podrá ir mejorando mediante avancemos y que se pueda llegar a congelar a varios enemigos y por más tiempo algo parecido en spider-man o orison zero down parece que los soldados normales sólo aguantan un golpe pero pueden llegar a ser algo más peligrosos en olas de enemigos por ahora los enemigos más fuertes que hemos visto son los push troopers y las unidades que hay tú vídeo igual nos ayudará a curarnos abrir puertas espero que incluso algunas secretas y puede que resolver algunos puzzles en los templos que visitemos a juzgar por este conceptar después de este vistazo nos enseñaron otro pequeño avance montándonos en una teat un clásico y ayudando a los partisanos de sao guerrera que por cierto podrían estar utilizando cañoneras de asalto de las guerras clon también vemos así un personaje que anunciaron hace poco tendrá su cómic jedi fallen order dark temple donde veremos más de su pasado tienes ganas de jugar jedi fallen order déjame saber tu opinión o teorías locas en los comentarios dale like suscríbete si eres nuevo sígueme en instagram twitter y facebook y consideren apoyarme en patrón para hacer más contenido de star wars a diario yo soy sky novi y nos vemos en el próximo vídeo me the force be with you always gracias